Escondido entre tus pasos, mi armadura de plazo Es un tomo de tu amor, muy bien sonrisa tu clave en el culo Tanto respeto en tu forma, como el cuello de tu mujer Unos costes en el culo, como el cerezo a tu liso Y ahora que, está siempre al lado, como no tendré partid Abatando con los tuyos, abatiendo los sueños de todo Cerrando los con ojos, yo te he sido cuando encontraré Mundo bastardo cabrón, tiro la cabeza Mundo bastardo cabrón, tiro la cabeza No es gracias a Dios, no es un pedazo de amor No tiene sentido todo, no es más allá de tus anises Mundo bastardo cabrón, tiro la cabeza 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 Mundo bastardo cabrón, tiro la cabeza